Samsung nos presenta sus novedades en cocina en un show cooking con Viviana Fernández y Mario Vaquerizo. El evento ha sido en la Sala Efímera de Madrid, pero antes de verlo os cuento qué me han dicho para vosotros Viviana y Mario. Dos rombos me parecen poco. Yo creo que nosotros somos de tres rombos incluso, a pesar de que no creemos en lo prohibido. Creemos que la cocina tiene que ser un placer más, porque lo es y lo dice alguien que se pasó una sentida sin comer. Y os mando un beso en los rombos, para esos dos rombos. Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario, Mario Vaquerizo y mando un beso muy fuerte para todos los amigos de Dos Rombos en la Cocina. Nos vemos muy pronto y a seguir cocinando. Un besito fuerte. Bueno, yo primero quiero daros los buenos días y la despedida a todos los que estéis aquí. Agradeceros que estéis con nosotros, que nos acompañéis en esta presentación. Que nos hayan elegido a Mario y a mí, porque teníamos que hacerle como la joven esa. La diversión. Porque vamos a ser quien vamos a poner en el punto de distensión algo muy serio, que es la electrónica. La electrónica, como bien ha explicado él, lo que trata de hacernos en la vida un poco más fácil. Simplificarnos un poco es la cosa, ya está bastante complicada. Con lo cual, si por lo menos hay alguien, en este caso Samsung, que se lo alegra un poquito y no lo más facilita. Y a pesar de nosotros los dos, porque somos la vareja. Y claro, nadie me está para presentar un tema de cocina, sobre todo después de haber pasado por esa experiencia que es Masterchef, que nos ha unido para siempre. Porque Masterchef es una secta. No es un programa de directo, lo quiero conquistar, ambientalmente. Así que muchas gracias por estar aquí. Y que vamos. Buenos días a todos. Un fuerte aplauso para Viviana. No puedo tener mejor compañera, no solamente en este momento, sino en mi vida. Creo que ella explica mejor que nadie todo lo que venimos a mostraros hoy aquí. Los responsables lo han explicado muy bien, como dice Viviana. Pero también el nivel del usuario es muy fácil, porque no es muy fácil, no, perdón. Es muy... Sí, bueno, realmente sí es fácil. Bueno, es fácil. Hay que tener experiencia. Ah, bueno, experiencia siempre hace falta. Pero un texto, incluso con muy poquita experiencia, con muy buena voluntad, se puede conseguir. Porque a través del teléfono móvil, que es a lo único que estamos sujetos, casi todos, que estamos aquí presentes, porque tienes el móvil y a partir de tu vida. Yo toda la vida que tengo, la cámara en el móvil, fuera. Las fotos y el Instagram y los filtros. Fuera de eso no tenemos niña. Entonces, a través de ello podemos hacer tanto... Los tres grandes elementos que vamos a presentar hoy aquí son la nitrocerámica con la campana, que va unida por Bluetooth y tiene una facilidad tremenda, porque no tiene necesidad de estar encima de ella, como han dicho ellos en el fibro jurídico. Pero, que bueno, aunque se llame familia feliz, pero tengo que decir que para las personas que somos single como yo, también tiene un feliz, porque yo soy muy detestada. Y saber exactamente cuánto tiempo hace que compre los huevos, la leche o cualquier otra cosa, me dice divinamente. Y me han dicho que puedes dejar notas también. Y puedes dejar notas, por ejemplo, el cumpleaños de mayo, que soy yo, no voy a estar. No voy a estar, no puedo estar, mi amor, porque no voy a estar en la playa, pues como las locas en la playa. Entonces, yo le deje a una noche y le digo, cariño mío, no puedo estar, pero te quiero morir. Lo puedo cantar incluso, bueno, hay que decir que también hay música. Que también puedes ver la tiene. Que se me queme algo, lo repito, eso es lo que nos enseñaron en los Maester Cep, que si se te estropea algo, que no tendrás el tiempo que lo consigue. Bueno, no me quiero... Y de trabajo más, yo creo que hay un chico que se llama... Alberto. Sí, Alberto. Alberto, que no es Alfredo. Eso, es que tu hijo se llama Alfredo. Yo he dicho que a veces se llama Alfredo, y digo, mira, yo tu hijo se llama Alfredo. Alfredo no es, es el otro que empieza por A. Antonio no, Alberto. Alberto, que es un poco yo creo que el que nos puedes explicar un poquito. Lleva bien, pero después de todas maneras, vamos a ir empezando, porque vamos a utilizar primero el frigorífico para ir sacando cosas. Pero ya es lo primero que hay ahí que yo puedo ver a través de eso. No, 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 lo primero que vamos a ver es qué vamos a cocinar. Para que lo sepan todos los que estáis aquí, que os vais a cocinar. ¿Qué voy a cocinar? Entonces, esto, pantalla, aquí. Aquí, y el menú es aquí. Eso. Salmón y verduras. Y la tarta para ti, porque yo estoy a régimen. Yo también estoy un poquito a régimen, pero bueno, está bien, es comida saludable y está bien. O sea, salmón con verduras y rico, ocho, 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 ocho. Nos viene bien. Nos viene bien. Entonces, yo voy a sacar todo lo que necesitamos nosotros, y tú vas a explicar. Perfecto. Muy bien. No, pero, ¿no quieres? Es que yo creo que vamos a hacer una cosa que vamos a escobrir. No importa, que yo no te quiero mirar. No, no, yo pierda la cuenta, porque creo que se puede ver a través de la pantalla los alimentos que podemos tener. Es que tenemos que tenerlo, que no te dice eso, que no vamos a hacer, sino que no lo vamos a hacer. Por eso, Beto, es abrirlo, mira, a ver qué dice Alberto. Bueno, en primer lugar, buenos días. Como os comentaba Mario y Viviana, pues sí, Family Hub va a permitir gestionar mejor nuestros alimentos y una de las funciones que tenemos para gestionarlos mejor es el meal planner, que es lo que acaba de escuchar Viviana. Y vamos a poder ver, pues, las personas que tienen una dieta o que quieran seguir un restaurante más, qué disponibilidades tenemos a lo largo de la semana, ¿vale? Como os comentaba también Mario, pues vamos a poder ver, no solo en la puerta, sino también en cualquier parte a través de nuestro teléfono móvil, qué hay en el interior. En este caso, simplemente pulsando View Inside, vemos el interior frío y por ahí le veía unas verdugas y salmón, que creo que es lo que tenemos hoy. Salmón, y unas. Pues si os parece bien, os lo dejo mientras preparéis estas cosas y les comento un poco más las características. No, es bien, claro, que sí. Vamos viendo la cebolla, veis la cebollita por aquí. Pimientos, ambos colores. Sí, para dar un poco de color. Sí, un poco de color. Ah, de color, de color. Ok, de color. Y la cocina es color. Todo la vida es color. Todo la vida. Pues eso, todo. Y en el que os preparamos la comida que vamos a mostrar hoy, bueno, os comentábamos que este año vamos a lanzar Family Club. No es solo un frigorífico, es un frigorífico interactivo, inteligente y como podéis ver, que tenga un triple digital de 21,5 por barras, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir realizar las amejas? Bueno, entre otras muchas cosas, vamos a gestionar los alimentos mucho mejor, porque vamos a poder ver el interior desde cualquier lugar, en el supermercado, viendo lo que nos hace falta. Vamos a poder añadir notas sobre esos alimentos, pues, siendo la comida de que esta está preparada para los niños. Esta es la de martes y demás. Y vamos a poder fijar la fecha de expiración, fecha de caducidad, que también nos va a avisar el dispositivo móvil cuando se aproxima esta fecha. Aparte de gestionar los alimentos, bueno, también va a ser una fuente de entretenimiento. Comentaban ellos antes que vamos a poder escuchar música y vamos a poder... Ay, la música nos viene muy bien. ¿Qué música? La cocina con música. La mira con música. Pues vamos a poner un poco de música, que sé que está... ¿Dónde? Ahora, lo que se ve. Bueno, pues la música la vais a poder estar duchando mientras que al final encontramos... organizáis la compra o simplemente mientras estáis comiendo o cenando en la cocina. Aparte de música, porque va a estar conectando pobres y fast y también va a tenerse disponible a más todos los niños. Vamos a poder escuchar la radio y ver la televisión. Siempre que tengamos nuestra televisión y a través de nuestro teléfono móvil vamos a poder reproducir el contenido entre goles. Hemos hablado de gestión de alimentos, de entretenimiento, pero también es una herramienta de comunicación familiar. Tenemos un calendario que puede ser configurado hasta seis perfiles diferentes entre los miembros de la familia. Este calendario se sincroniza con la cuenta de audio o Gmail y va a estar sincronizado también nuestro teléfono móvil. Las clases particulares de los niños, las citas médicas, además todo va a estar digitalizado. Nos olvidamos ya de los post-its, las notas, los imanes que poníamos en el libro entre el filo físico. Todo mucho más claro, una mejor comunicación y organización familiar. Y por último, el filo físico Fabricio, que ahí va a ser el pésido de un hogar conectado. A través del Fabricio vamos a poder controlar el resto de electrodomésticos, que sea lavadora, secadora o el horno como controlábamos antes. Interna la aplicación SmartThings, que vamos a poder controlar todo desde un único dispositivo. ¡Oye, pues qué bien! ¡Oye, un fuerte aplauso para Alberto! ¡Gracias por la pregunta! ¡Yo a todas las preguntas! ¡Eso me encanta porque muchas veces yo cuando esté con la Orbi y así, ella me deja las cosas porque a mí siempre olvida mucho lo que tengo que hacer. Cuando tengo que hacer la compra, a mí siempre se me olvida. Entonces, yo me lo entiendo a que me quedaba siempre notitas porque es una persona analógica del siglo XX, que es lo que somos nosotros. Pero ahora tenemos cada uno del siglo XXI y esto es muy importante porque no gastas papel, no gastas bolidas, ni nada de eso. Tú lo pones ahí y eso tú lo pones así, le das a las teclas y ahí está, y así está. Vale. O sea que no solamente es cómodo, sino que además es poder. Cuando haces las más cosas, lo que haces es facilitarte la vida. Entonces, ahora vamos a pasar... ¡Un buen aplauso para Inais! ¡Un aplauso para Inais! Y con esto tiene un slide control hasta 15 niveles, ¿vale? Hasta 15, ¿vale? 9 o 10, ¿no? Sí, ahora vamos a ir viendo, dependiendo de la rapidez, porque se caliente. Y hemos visto que la campana está encendida y ya sola, está a nivel 1, porque también hay mucho humo. Y ya está encendida, muchas less que tiene. ¿Por qué lo primero que sea? Yo voy echando los... ¿Vais a cocinar, creo? Una cama de salmón. Una cama de verduras santeanas, para poder hacer también la mitad. Y de esa manera, prepararemos, pondremos el salmón en los tacos con los mitos. Para después introducirlos en el horno. Que el horno es una cosa maravillosa también. El horno es arte, pero eso vamos a ver por parte, porque nosotros estamos en los horno. Si queréis, os dejamos tranquilos. A ver si está conectado aquí. Si nos conectamos aquí, ponemos... Esto sería que darle un poco más de fuerza. A todos quedaremos más de fuerza. Tú, el 8, no. Yo creo mucho más de fuerza. Yo creo en la fuerza. Fíjate, creo en la fuerza, que la fuerza te acompañe. No, 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 no. No, 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 no. Este hombre que se ríe, me gustaría verlo aquí. Vente aquí, que te vamos a sumar a esto. Sí, hombre, afímate. Esto, claro, pero que se calienta un poquito... ¿Estáis relacionado esto preparando un poquito de horno? No, espérate. Dime. ¿Dime? 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 ¿Dime un poquito de horno? Vamos a verlo, porque horno tiene mucha ventaja. Novedad en el mercado, en España, no hay nada igual. Es la estrella. Digamos que si vienes todo lo importante, la estrella de esto es... ¿Por qué? ¿De qué? El dual book flex, el flex de qué? Todos los horno salen igual. Vale. No, no, yo tengo otro lado. Yo... 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 Es un horno a priori convencional, ¿no? Pero... ¿Por qué es flex? Aquí tiene una pestañita, si lo abres, en vez de que lo salen en la zona inferior. Y el dual book es que tiene dos separ... Tiene un separador, un dual book, esta parte que hace que sea dos hornos en uno, tres hornos en uno, o hasta cuatro hornos en el proceso. Eso es. Se posicionan, tiene dos ventiladores, uno arriba y otro abajo, a diferencia de los convencionales, que solo tiene uno. Entonces, se puede utilizar solo la parte de arriba, con una ahorro eficiencia del 21% y el tiempo. Esto también me viene bien porque las que somos posibles, por ejemplo, como estaba diciendo, no tengo necesidad de gastar toda esa energía. Bueno, y también puede ser doble, y también puede ser doble, es decir, que estés casado, si tu mujer tiene una cosa y tú quieres otra, pues puedes utilizar una cosa y la otra. ¿No? No, oye. Solamente utilizando la parte de arriba, será un 21% de energía. Vamos a calentar medio hornos en uno entero y un 22% de tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos a calentar solo una parte de arriba, solo una parte de abajo. Vamos a calentar... No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? No, 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 no. ¿Está bien? No, no, no. Una vez este horno, aparte de la puerta flexible y el vuelo, no es la conectividad. No, no, no es la conectividad. No, no es la conectividad. No, no es la conectividad. Entonces, chicos, si queréis, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mi madre siempre le decía del día de mañana, el día de mañana, el día de mañana, el día de mañana. La putada, y perdonadme la expresión, es que ese apuntador tenía que llegar al día de mañana. Me he planteado el día de mañana. Y esto de ser día de mañana desde hace 10 años y yo no me había enterado. Claro, no estaba nada. No es la voluntad para el salmón, que a 180 grados, a 10 minutos. ¿Para precalentar? Recalentamos 180 grados y lo pone en cierta. Aquí se pone conectado. 10 minutos. Y lo pone con la aplicación Smart Thing. Es una aplicación Smart Thing, que es Smart Thing de cosas, que es muy bien, la cosa es muy importante. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Creo que no sigas bien hasta la mañana. Un poquito más de 10 minutos porque se tiene que precalentar antes. ¿Vale? Ya vamos hablando porque aquí se pone todo el rato. No lo puedo caer quizás. Sí, todo el rato. Acá digo que fue todo el rato. Los están mirando al rato, ¿no? Ya veis ahí que por el 190 grados, 15 minutos. ¿Vale? ¿Ya ha puesto la tarta a 45? Bueno, vale. Recalenta también la parte de abajo. Sí, para el pincóncito de chocolate que vamos a hacer, como un póster. El póster ya lo voy a hacer. Tenemos la parte de arriba a 190 grados. ¿Vale? Me gusta la cebolla. Está calentándose el motor detrás y la parte de arriba está a 76 grados. Entonces hay que esperar a la venta y ya está haciendo la venta. Cuando llegue ya no está vista la aplicación. Y acá vamos... Sí, no estoy. Y acá abajo abajo. Vamos a hacer un pastel, me parece. Que creo que va a tener que estar... ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? Eh... Va a tener que estar 45 minutos, un poco más. Hay otro que está ya hecho. Sí, para noche, para... Entonces, lo ponemos 45 minutos. Ah, sí, perdón. Y también a 190 grados. O que bien bajarlo, o... Chicos... 100 grados, 200... Por los 200... 200... Que sí le sube un poquito más. Que vaya calentando. Que vaya calentando. Así. Y ahora estoy marcantito. Así. Ya le voy a poner... ¿Pastel de chocolate? Si, no. La zanahorita... La zanahoria... Con la pasta. Entonces, ahora tengo... El... 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 Oye, que bien huele. Por nada. Pero estáis viendo lo grama que huele. Es que todos... Lo... 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 Y sobre todo. Que nos facilite la vida. Y también una vida muy complicada. Vale. Entonces, ya se está regalentando. Cuando llegue a 190, nos avisará. Yo tengo para meter... El... El salmón. Supongo... ¿Cómo lo tenéis preparado? No. 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 Yo me quedo pendiente. ¿Has visto como mandan las mujeres? Es que es verdad. Esto no se termina nunca. ¿Me entiendes? Y esto es algo muy importante. Porque... Quiero hacer cuatro nomos. Si puede ser. Porque más... Ahí tienes el panchillo. Pero yo por el panterio bajamos. No os preocupéis. Si... 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 Porque claro, si tenéis que comer todo. Con el de salmón. No os preocupéis. Pero lo poquito agrada. Y lo mucho alfada. Con lo cual una pequeña delicadeza. Que está bien. Ahí está. Espérate. Y a esto ya lo voy a quitar. Si. Echad los cimientos y echadlos aquí. Porque tienen que ver que van a tener un poquito en el horno. Y ahora vamos a ponerle la capita. Habéis ponido la capita de los pipiquitos, ¿no? A ver. Esto apuntarlo con la cebolla. Con la cebollita. Y después ponle la zanahoria. Y después ya... Vamos a meter esto en el horno. Y te lo marco. Y te pongo los cuatro pipiquitos. Vale. Perfecto. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Sí, estamos aquí. No. También quiero pedir un gran aplauso para verte. Para... Que va ahí. Por favor, una gracia de la mujer. ¡Ahora! 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 Esto ya está bien así. Esto es una capita que va a quedar del rechupete. Del rechupete así. Y entonces las... ¿Vamos viendo como allá arriba está haciendo en 23 grados? ¿Arriba está? Haciendo en 23 grados. Pues entonces vamos a ir... Saltea eso ahí todo junto. Ya está. Mételo todo junto. Mételo todo junto. Lo pasamos y... Vale. Lo vamos a pasar aquí. Aquí. Todo de esta parte. Ven. Rehoja los dos. Ahí lo rehoja. Una cifra de cebolla. ¿Tenéis pimienta por aquí? Pimiento y pimienta. No hace falta. La pimienta no es buena, eh. No estoy en contra de nada, pero la pimienta no es. Oye, mirad. Oye, mirad. Haz una camita. Mirad esa camita. Haz una camita. Y nos acostamos. Y nos acostamos. O eso que no. ¿Cuál es eso? No, vaya a caer de ahí. No, vaya a caer de ahí. A ver, me va a quedar. No. No quiero, no quiero. Claro, espérate. Fíjate, estamos muy justo de cama. Nos vamos a caer. Como nos cobramos mucho, nos caemos. Bueno, pero nos camas caerán. Échale un poquito. Ahí. 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 Mirad. Vamos a hacerlo. Ahora mirad uno mismo. Ahí. Oye. De forma que, fíjate, aquí yo es donde salpimentaría un poquito. Ya. Con la pimienta que nos falta. Pero bueno, no pasa nada. No es buena la pimienta. No es buena. Es buena de toda la vida. Ha llegado los plomitos que has hecho. Y has dejado muy bien la capita de abajo. Pero cuando entra en contacto con la verdura, tiene más sabor. Vamos a poner un poquito de sal. Y aquí tenemos pimienta a colgar la pimienta. Oye, a mí me dejas abrir el horno. Que va a tener un cerdo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. La fusión no va a pasar. La fusión. ¿Lo tenéis ya preparada? ¡Ábrete la puerta, señorita! ¡Ay, qué bien! ¡Un aplauso que hemos abierto! ¡Muchas gracias! Ya la cierro. Ciérralo. Ahí. Y después vamos a la pierna. Y ahora el siguiente. Ya, aunque no está todavía está haciendo tan lento, pero bueno, vamos a hacer este. No me estáis abajo. Bueno, pero también, señoras, también es muy importante tener recogidas las cordinas. Porque esto tiene que tenerlo muy simple. Bueno, porque eso es más fácil. Por favor, no se enseña, perdona, 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 ese sí. ¿Entonces esto se... Esto no me atrevo, pero el tel... No, espérate... El teléfono, déjala, afuera... ¿Dónde, pues? Es que no me quería que para... Este es un alquileres que tiene un trajo... ¡Ahora! Ah, mira, ahí. No, pero esto es maravilloso, no es por nada. Te lo digo en serio. Esto, Viviana, a mí me encanta. No, me encanta. Cuando nos vamos nosotros de teatro, imagínate, ojalá tuviéramos en los cabrinos hornos. Una hamburguesa. Yo soy hamburguesa, pues le hacemos al horno. Él come como los niños, son así hamburguesas. Hamburguesas y pasta. Yo no como, con lo cual, claro, yo el horno lo tengo porque queda muy bien en una casa tener un horno. Porque queda muy bien que tengan las amigas y que tú tengas una casa de enseñar, que sea una casa, casa. Una casa sin cocina. La cocina es exactamente los recuerdos de la infancia, los olores. Yo mi casa, más porque cuando me he separado, pues yo caro un café, no voy a dar desayuno. Pero esa es la tarde por la mañana de preparar café, y unas tostadas, y un poco de mantequilla, y un poco de la hermana. Esa sensación de hogar. Una casa no es un hogar, pero hay una película de Chile y Winter que se llamaba así, una casa no es un hogar. Yo creo que para que una casa sea una casa, una casa tiene que tener la cocina completa. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y la cocina cuál? Pues la de Samsung. Es que solamente tiene que tener que tener que tener esto. También tenemos que tener la cocina, que es un producto que existía antes, pero ya es la cocina completa. Me apunto. Claro. Es la cocina completa. También te digo una cosa, cuando estás así, y haces la colada también. Es maravilloso. Y va tan libre. Así que subes un lavador y te mueles un poco. Algunas otra vez, pero ya estoy, tengo al próximo de esta. Ah, no, no. Pues mejor, porque supongo un lavador. No, 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 no. Vamos a dejar con esto, mientras se va haciendo, vamos a dejaros para que os sigan contando más cosas, pero todas ellas técnicas, para que después cuando pasemos a la hora de comer y demás, tengáis una persona que os termine de contar lo que realmente es importante de esto. Nosotros queríamos animaros un poco, espero que lo hayamos conseguido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mario, Viviana, era una forma un poco simpática y diferente de contaros las funciones del producto. Y nos queda el último bloque, como hemos anticipado antes, vamos a ponernos en marcha con un de estos productos una nueva campaña para daros a conocer, que tiene un componente social muy importante, que para nosotros es igualmente importante. Os dejo con Alfonso, es nuestro director de marketing y comunicación para que os cuente los detalles de esta campaña. Gracias. Vamos a empezar con un audio, si es posible. Guau, tío, estoy viendo un serio en mi tele Samsung. ¿Casi? ¿De qué va? Pues va de ropa, de ropa que gira, da vueltas. Tú no estás viendo una tele Samsung, no estás viendo una lavadora Samsung que la vas a mitad de tiempo. No va a ser una lavadora. Si pones Samsung, pues eso, una lavadora Samsung. Nuevas lavadoras Samsung Queen Drive, igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas. Seguro que más de uno son a este tipo de cuñas, que nos demuestra que apostamos por innovar, por hacer cosas diferentes, también una categoría como electrodomésticos, y paradójicamente en un medio convencional como es la radio, pues utilizando el humor y obviamente intentando que nuestros nuevos dispositivos tengan un conocimiento superior. Campaña que va a dirigir a incrementar conocimiento, preferencia de intención de compra, pero que también hacemos otro tipo de iniciativas. Iniciativas como las que hablaba Tomás de mostrar que también desde el marketing puedes contribuir a hacer una sociedad mejor. Para ello, os voy a hablar de la plataforma Miami Excusas. Y nos remontamos hace dos años, en el año 2017. En ese año, a través de un estudio desarrollado por Ipsos, lo que nos pone de manifiesto es que solamente tres de que hay hombres ponen la lavadora de forma habitual en sus casas. Y además, la razón por la que, o que esgrimen para no poner la lavadora, son principalmente excusas. No tengo tiempo, es algo muy difícil, o no sé cómo hacerlo. Y al final, lo que intentamos demostrar es que con nuestras nuevas lavadoras, en la que hay aquí, o AdWords, o para Tui Drive, obviamente ya no hay excusas. Es tan sencillo, que todo el mundo puede poner una lavadora, inclusive utilizando el móvil. Ahora habéis visto cómo el móvil sirve para poner, interactuar con el horno, también con el Family Hub, pero ya en su momento, hace unos años, fuimos peneros en incorporar esta tecnología. En aquel entonces, quisimos convencer a los secretos españoles a que se podía hacer este cambio y contamos con el pueblo más público de España, el pueblo de Junque, está en Granada, en donde toda la población, incluido el alcalde, los macejales, se volcaron en esta iniciativa para demostrar la importancia de este reparto equitativo en las tareas de moda. Un año más tarde, quisimos seguir con esta línea, la cuesta, y esta plataforma ya no es excusa, hablamos de concienciar a las nuevas generaciones. Obviamente, las nuevas generaciones no entienden de lucha de sexo, no entienden de reparto no equitativo de esas tareas. Y por tanto, con una campaña que muchos de vosotros recordaréis, poníamos a competir a este chico y a esta chica para intentar demostrar que esto no es una cuestión de sexo. En aquel entonces, también desarrollamos alguna iniciativa con la Real Academia Española de la Equidad, en donde intentábamos eliminar aquellas palabras, aquellas expresiones que considerábamos que no eran equitativas, que iban en contra de esta iniciativa. Y este año, queremos seguir apostando obviamente de una forma consistente por esta plataforma. Os dejo un experimento que hemos realizado entre niños y niñas demostrando que obviamente el reparto de las tareas no entiende de sexos. dentro del vídeo, por favor. Adelante, chicos. Os voy a enseñar unas imágenes y vosotros me habréis que contestar solo con la palabra. ¿Chico o chica? ¿Lo tenemos claro? ¡Sí! Esta imagen que tenemos aquí es de chico o de chica. ¡Chico! Esta gripa ¿de qué es? ¡Chica! ¡Chico! ¡Chica! ¡Chico! ¡Chica! ¿Lo tenéis tan claro? ¿Qué os suele decir si hacemos una pequeña actividad? Los chicos tenéis que recoger las cosas de los chicos y las chicas vais a recoger las cosas de las chicas. que no sabemos qué es de chico o de chica. ¡Que no hay nada de chico ni de chica! ¿Qué os suele decir? Es una excusa. Una iniciativa de la madrisa de su lucha. Muy bien. Los niños no tienen claro ni las excusas para colaborar en el reparto de tareas sin lugar. Y además lo importante es que desde la marca no solamente comunicamos sino también hacemos. Este año como novedad incorporamos estos manuales manual de uso equitativo para frigoríficos, para lavadoras, para hornos motivando a las familias a que hagan ese reparto equitativo de las tareas y que también incorporen a los niños en ello. Y para ello tiramos de la aplicación de reparto equitativo que está disponible en nuestra web que está disponible en esta. Ahora efectivamente os animo a descargar porque fundamentalmente aquellos que tenéis niños podéis demostrar cómo en una forma jugando podéis incorporar y podéis motivar a que los niños colaboren en ese reparto de las tareas y obviamente en función de la dificultad unas tareas se concederan a los padres y otras tareas se concederan a los niños. por tanto de esta forma recalcamos nuestro compromiso de una marca para intentar cambiar las cosas para tener un punto de vista ante esta situación de este reparto equitativo y os animo a que colaboreis y que os unáis a esta iniciativa. Así que ya no hay excusas para ello muchísimas gracias. Ahí no hay mira lo que hay aquí aquí hay una cosa que es mía entonces ya lo vemos y vamos directamente ¿lo podemos abrir? Sí, claro. Lo abrimos Si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon en Instagram como Dos Rombos en la Cocina y descubre el blog micocinasaludable.com